Transmisiones, transmisiones en vivo son un problema, ya saben que hay un canal por ahí que le metieron un extraño durísimo por inventar con eso. Cuando eso sea una realidad, quiero traer algo nuevo, algo fresco, algo innovador. Hay muchas estrellas a nivel de narración, a nivel también de cobertura. Las redes sociales le han dado un poder enorme a ustedes de los medios de comunicación. Y usted broma como el momento indicado para poder lanzar esa parte y esa rama que falta en el foco. Sean parte un poco más de este deporte que es el béisbol, que es nuestro deporte súper tradicional, el deporte número uno entre los dominicanos. Y que esa juventud que sigue los urbanos también comiencen a seguir el béisbol. De por sí, hay una fanaticada enorme, vemos transmisiones en vivo con 100.000 personas. Pero sí, sería bueno que la Liga tenga más acentamiento con los artistas urbanos, para que de una manera orgánica exista un apoyo de este conglomerado de artistas con lo que es la Liga y el deporte en sí.